Bueno Javier, que es el cumpleaños hoy de Javier Conde. Javier, aquí celebrando el cumpleaños con muchos amigos. Hola, sí, fíjate cómo está esto. Menos mal que el tiempo de momento nos está acompañando, pero estamos aquí como sardinas en lata, no cabemos aquí, pero muy bien, muy bien, encantado. El llegar a ser joven cuesta muchos años, hay que pasar muchos años para llegar a ser joven. Siempre, es cuestión de espíritu, no es cuestión de edad. Yo creo que los años se cumplen aquí dentro, cada uno es como te sientes. Hay gente con 20 años que se siente viejo y gente como yo, que ya estamos en el umbral de los seis, y es feliz y contento de tener a todos los amigos aquí conmigo. Además Javier, cada uno está delitado con su especialidad, uno tiene su tortillita, otra... Y ahora vienen dos paellas, que ya me están haciendo señas los paelleros, hay que ir a decirles si las sirven o no las sirven, es decir, que hay que buscar un huequecito para que nos quepan también las paellas, ¿vale? Feliz cumpleaños, cumpleaños, muchos más, que sean muy felices. Muchas gracias, un beso. Muchas gracias. 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 Gracias.